La señora Millán hablaba o criticaba la quita de la deuda negociada por Esquerra Republicana. Es una quita general, es una quita que también se puede aplicar en otras comunidades autónomas. Sí, lo saben, lo saben, se ha publicado. De hecho, les he hecho unos números por si no lo habían hecho, porque ustedes son un poco perezosos, perezosas, a la hora de hacer esto. En Valencia serían 9.000 millones de euros. ¿Tienen algo que ver? ¿Tienen alguna responsabilidad en Valencia? En Andalucía serían 5.000 millones de euros. ¿Tienen alguna responsabilidad en Andalucía? En Murcia serían 2.000 millones de euros. ¿Tienen alguna responsabilidad en Murcia? Y en Galicia serían 600 millones de euros. ¿Quieren tener alguna responsabilidad en Galicia? Esta es la quita que se podría aplicar de deuda según Esquerra Republicana o según lo pactado por Esquerra Republicana. Y señora Millán, aquí sí que me pondré serio, lo he dicho ya un millón de veces, lo vuelvo a decir, mire, yo no me avergüenzo de ser hijo y nieto de andaluces, pero para nada. Y lo vuelvo a decir, yo soy un orgulloso charnego, orgullosísimo. Me siento muy orgulloso de que mis abuelos huyeran de Jaén y de Granada respectivamente hace 50, 60 años para ir a Cataluña a un barrio de Santa Coloma de Caramanet. Podrían haber ido a un barrio de Madrid, de Bilbao, me da igual, para vivir, para subsistir. ¿Saben de qué huían mis abuelos y mis abuelas? De los señoritos que probablemente hoy les votan a ustedes, sus descendientes. Así que me siento muy orgulloso. Y cuando hablan ustedes, cuando hablan ustedes de conflicto, si quieren hablo de Ortega Smith y de Abascal. A ver qué conflicto hay ahí, ¿eh? A ver qué conflicto hay ahí. Señora Gamarra, me la ha puesto súper fácil. Cobrador del frac. Me ha pedido Rufián, me han dicho un montón de cosas en mi vida. Cobrador del frac todavía no. El cobrador del frac cobraba amorosos. Yo le acepto sobres. Le acepto sobres. Ya que soy cobrador, si quieren sobres, que ustedes tienen un poco de experiencia, yo se los acepto. Pero dicho esto, lo que les digo es que me parece grave, me parece mal, creo que es una mala noticia para este país, que el principal partido de la oposición se deje presionar, se parezca mucho más, repito, a lo que dijo Bermúdez de Castro, que es un señor con el cual yo tengo muy poco que ver, pero es un extraordinario parlamentario que hace un año defendió un no a ilegalizar, a ilegalizar, sí, a legalizar, según que aparte dos por sus ideas, ya, 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 bueno, tengan, ya, tengan, ya, tengan, ya, tengan, ya, tengan cuidado, que esto lo está viendo Ayuso, ¿eh? Y se apunta a sus nombres, ¿eh? Se apunta a sus nombres. No, no, es que yo llevo aquí ocho años y he visto más baila aquí que una discoteca, en su grupo parlamentario, ya, 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 aquí quien manda es quien manda, ¿eh? Porque yo les pregunto, ustedes aquí piden la ilegalización de según que partidos, por sus ideas, sí, por sus ideas, sí, por sus ideas, sí. Sí, ¿esto es digno de un partido de derechas, de centro derecha democrático europeo o es más digno de un partido de ultraderecha? De un partido que prefiere gobernar su país en contra de parte de su país antes que gobernar su país pactando con el diferente. Mientras se sigan dejando presionar y guiar por Ayuso y por Vox, y se lo digo directamente, señora Gamarra, que creo que lo sospecha, pero también, señor Tellado, les quedan dos telediarios, ¿eh? Dos telediarios. Bueno, a mí igual sí, bueno, a mí igual sí, bueno, me va bastante igual, ¿eh? Pero quizá, quizá a una por tiempo y al otro por incapacidad. Muchas gracias. Gracias.